Y pícale fuerte al ojo, que en violina está llorando, a la banda de lo esto, que en la brava de la to. A la banda voy negando, que en el viernes no les pago, que en el coño me encuentre el caro, que en la tierra. Nochecitas santiagueñas, cantando el ocidar, hasta que a clarecidas sabíamos cantar. Se viste de fiesta el pago, cuando suena una guitarra, en un guitar que ni muera, que la vida va a tragar. Ya me voy, ya estoy de vuelta, cantando la chacarera, y va con un calabé conmigo, que en el viernes no les paga. A la banda voy negando, que en el viernes no les pago, aunque el coño me encuentre el caro,